Lograr que los higüeyanos y los altagracianos para obtener su pasaporte no tengan que viajar a Santo Domingo o a San Pedro de Macorís solo se logra trabajando, legislando y representando. El diputado Juan Julio Campos Ventura asumió el compromiso de legislar y gestionar que su provincia La Altagracia tenga una oficina de pasaportes. De esta manera estamos ampliando la cobertura de servicio de pasaporte para beneficio de los ciudadanos dominicanos poniéndoles más cerca los servicios públicos a los ciudadanos que es el interés primario del presidente de la república. De manera que nosotros agradecemos que en su gestión se comience a dar estos servicios porque no se concibe que en la provincia donde está instalado el aeropuerto de mayor tránsito en la república dominicana como es el internacional de Punta Cana no tengamos eso. Así que muchas gracias por venir a instalar estos servicios que necesitamos los higüeyanos y los altagracianos. Una provincia de gente que trabaja continúa avanzando hacia el desarrollo. Un diputado que legisla y representa construye futuro. Juan Julio Campos Ventura, el hombre del pueblo.